Te besaré, te llevaré con tiza Y lentamente te amaré Y una suave caricia te daré Desnudaré tu piel y acosaré la cama Y morderé tus lindos labios rojos Y de pies a cabeza yo te haré sentir Será la última vez que me vista diamante para ti Después podrás marcharte para siempre Pero hoy me llenaré de ti amor Me beberé tu cuerpo Será la última vez que nos veremos Para el placer que enredarnos tus cuerpos Pero hoy te llenaré de mi calor Te escalaré mi cuerpo Será la última vez que nos veremos en este hotel Para que tu marido Nunca se entere Apaga el celular No dejaremos pistas de este amor que fue creciendo Y que esta noche llegara a su fin Desnudaré tu piel y acosaré la cama Y morderé tus lindos labios rojos Y de pies a cabeza yo te haré sentir Será la última vez que me vista diamante para ti Después podrás marcharte para siempre Pero hoy me llenaré de ti amor Pero hoy me llenaré de ti amor Me beberé tu cuerpo Será la última vez que nos veremos Para el placer que enredarnos tus cuerpos Pero hoy te llenaré de mi calor Descalaré mi cuerpo Será la última vez que nos veremos en este hotel Para que tu marido Nunca se entere Y con sabor Huerta y Javier Hermanos y hay fe Javier Gracias por ver el video